Luzma, qué rico saludarte, bienvenida al Capitalino, ¿cómo estás? Qué gusto, muy bien, muy contenta, feliz aquí apoyando a Roberto Carlos, que es mi hermano. Ese apoyo que siempre es incondicional, que lo recarga uno de energía, lo motiva. Quiero preguntarte, antes de que continuemos con eso, ¿cómo haces para verte tan regia y tan guapa como estás hoy? Pues creo que tenemos los mismos hábitos, porque mira nada más que regia estás tú. Es que yo sabía que venía y te iba a ir y me voy a arreglar. No, 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 siempre la verdad es que trato de tener mucho equilibrio en mi vida, en todos los sentidos. Adoro comer sano, me encanta hacer ejercicio, me fascina levantarme temprano, o sea, como que tengo hábitos muy clavados. Entonces, el yoga para mí es una de mis pasiones, la comida sana, la comida viva. ¿Y esa conexión cuerpo-espíritu? Sin duda, sin duda, creo que somos seres multidimensionales. Si uno está apartado, entonces algo está sucediendo que no está bien, exactamente, estamos fracturados. Yo vi una publicación tuya que... Ah, pero es Roberto, ¿todo bien? Ah, Roberto, no pasa nada. A Roberto se la acepta. Se puede cruzar, vete, salí. Se puede meter acá, además porque cuando fuimos a comenzar dijiste hasta el fondo. Sí, hasta el fondo. ¿Hasta el fondo de qué? Hasta el fondo de tu corazón. Tenemos corazón amplio. Luzma, vi una publicación tuya en Instagram que decía cómo desbloquear algunas situaciones de la vida. ¿Cómo se puede hacer eso? Quiero un tip. Bueno, hay muchas. Para poder trabajar con temas emocionales y de nuestra vida, sin duda hay que ser valientes y poner el freno, no poner el freno, más bien poner el acelerador hasta el final. O sea, de verdad es ir y tocar nuestros dolores. Es decir, lo platicaba el otro día con una de mis hijas, le decía corazón, las heridas emocionales sin duda son como las físicas. No nada más las puedes poner así una venda y dejar de ver. Tienes que ir hacia el fondo y si se necesita volver a llorar, volver a sentir, volver a enojarte, entonces eso es limpiar la herida. Y dejar drenar las emociones. Totalmente. Y no decir, es que me duele y ya no quiero tocar el tema. No, más bien es un día te va a dejar de doler y vas a ver ahí que está la cicatriz, está la memoria de ese dolor que te va a hacer crecer, te va a ser mejor persona, te va a ser mucho más sabio, pero ya pasó. Pero hasta que no pasa y te sigue doliendo hasta el fondo, no hay que dejar de mirarlo. Y seguramente va a haber una próxima ocasión que viva una situación similar, pero va a doler menos. Sí, sí, porque aparte tu madurez emocional también va creciendo, se va fortaleciendo. ¿Estás de acuerdo? Sin duda alguna, ya que estás hablando de crecer, de madurar, estamos comenzando 2023. ¿Qué viene para Luzma en este año? ¿Cuáles son esos propósitos? Sabes que demasiados, demasiados y quisiera más, quisiera que el año durara el triple. Y cuando uno quiere que el tiempo pase despacio, por ejemplo enero que dura siempre como tres meses, este año yo sentí que pasó así. Yo también, yo también y sabes me dediqué mucho en enero a aquellas metas, aquellas metas que había postergado, como por ejemplo aprender a hacer pan de masa madre. ¿Ya lo aprendiste a hacer? Ya lo aprendí a hacer, un día te voy a invitar una hogaza. Voy a ir a comer pan de masa madre, ¿qué otro proyecto podemos ver por ahí de Luzma? ¿Cuál podemos esperar? Estoy con Editorial Planeta editando mi libro. ¿Cuándo sale? Este año, espero. ¿Qué vamos a encontrar en ese libro? Mucho sobre mí, es muy auto... Es muy personal. Sí, sí, sí. Luzma, pues muchas gracias por habernos acompañado en el Capitalino. Éxitos. Y por favor, estoy pendiente de la invitación de ese pan y del lanzamiento del libro. Ya está. Gracias, un placer. Gracias, un placer.